Este mundo gira y gira, nosotros giramos con él Todo lo que escuchas, todo lo que miras, algún día va a desaparecer Y es tan triste, desechar lo único que existe Solo quiero reír de esa vida, aunque a veces no le encuentro el chiste Personas hacen el amor, el amor hace personas Seguimos el juego de esta tierra que gira sola Cada cabeza es un mundo y si lo piensas En un segundo puedes poner a este mundo de cabeza Me duele el matrato animal pero como tacos Y me siento tan mal de incluso aceptarlo Trato de mirar a personas por dentro y son más atractivas Pues belleza física solo es cuestión de perspectiva Odio el dinero porque lo necesito Y también lo amo porque me da lo que necesito Pero para ser mejor no lo necesito Pues me siento mejor cuando no lo necesito Y cada día soy mejor, por supuesto Mejor que yo, no mejor que el resto En esto tengo razón, pero razones no Crezco si pongo acción Ayer compré un avión Con mis impuestos Solo imagina, mis líneas son mi vida diaria Aquí no existen fronteras y es una ironía Que las fronteras son líneas imaginarias Pero la música cruza fronteras que nunca imaginarías Pienso con el corazón y escribo con la mente Sé por qué no puedo lastimar a alguien físicamente Pero siempre estoy seguro que el día de mañana Podría matar por mi chica, mi madre y mi hermana A los seis años tuve mi primera lira acústica Y más o menos a los quince mi primer concierto Aprendí a tocar guitarra para hacer música Y aprendí a hacer música para tocar sentimientos El mundo es relativo y loco Muchos de nosotros damos todo y más cuando tenemos poco A veces pienso y no hay un verso todo el día Y aunque llego a casa sin energía se me prende el foco En este mundo loco El cual no va a cambiar Si no cambiamos nosotros Los de arriba no se preocupan por ti Y por los de más abajo tampoco Nadie te mandará la solución en sobre Pues los que están arriba ni siquiera se saben tu nombre Personas cada mañana dando noticias en la tele Se hacen ricas hablando de gente pobre De la gente que está abajo y que en ocasiones come Y que pone en su alma cada que hacen oraciones Si el mundo fuera mejor no hubieran religiones Las personas no las necesitarían para sentir que son mejores No, ni las noticias ni los antivalores como el odio y la avaricia No, nadie se moriría de hambre Todos se morirían de risa Sería más fácil el robarse una sonrisa Que el robarse una cartera pa' comprarse una camisa Tranquilo, todo va a terminar muy pronto El fin del mundo tiene prisa Este mundo gira y gira Nosotros giramos con él Todo lo que escuchas, todo lo que miras Algún día va a desaparecer Y es tan triste Desechar lo único que existe Solo quiero reír de esa vida Aunque a veces no le encuentro el chiste Desechar lo único que existe No, 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 no